Poli Group Radio Poli Group Radio Show Viernes 14 de febrero del 2014 y con vosotros Oscar Mulero presentando su nuevo programa de Poli Group Radio El mix de esta semana viene desde Japón y pertenece a Takaki Ito Es un DJ japonés conocido por sus sesiones de tecno de gran calidad y sin concesiones Os adelanto que pronto saldrá la sexta referencia de su sello llamado Wolves un EP con track original de Takaki y también con remezclas de Mike Parker y de un servidor Takaki vendrá a Europa en marzo y sus fans y sus seguidores tendrán ocasión de verlo actuar en ciudades como Berlín como Eslovaquia y la República Checa Así que aquellos que andéis por ahí cerca pues bueno, tendréis la oportunidad de disfrutar de uno de sus sets Más información sobre Takaki sobre sus fechas, sus próximos lanzamientos en su página de Facebook DJ Takaki Ito Así que esto es todo Os dejo con el mix Espero que os guste, lo disfrutéis Un saludo a todos y hasta la semana que viene Chao Un saludo a todos y hasta la semana que viene Pasa Released No. 6 of his label Wolves Released No. 6 of his label Wolves will be soon seeing the light and it's an EP with an original track by Takaki plus remixes by me and Mike Parker Takaki will base it in Europe in March this year so his fans will have a chance to see him playing in places like Berlín, Slovakia, Czech Republic I think that's all the info I've got about Takagi here If you want to get some more extra info You can go to his Facebook page Which is D.A. Takagi Ito That's it Just let you go with the mix Hope you like and enjoy it And see you next week Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.